Está difícil, Moni, ¿verdad? Sí. Está haciendo mucho calor. Sí. Y está fresco. Sí. Ya te digo, chica. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a saber a nadar, Mónica, entonces? Porque ahora ya viene el calor y si nos llevan al mar o algo, ¿qué vamos a hacer? ¿A la playa? ¿A la playa? ¿A la playa? A la playa. A la playa. A la playa de la nidista. Ajá, ajá. Nos van a una playa. ¿Sí hay? Una playa de nidista, pero para ella dejarlo ya un día a ver. A ver. A ver. A ver, lo vamos a dejar para dejarlo a Gilbert allá un día tan siquiera. Una hora. Una hora o dos. Sí. Una hora o dos allá para que se eduque. No, lo siento. ¿A poco se ve en plena de nidistas? Sí, sí hay. Yo supe que para Guadalajara hay más o menos. Para Guadalajara, pero no sé. No sé nadar, la verdad. Ni yo. Yo si me aviento es a, por decir a que me, a nadar, me ojo. Yo no sé. Cuando era niña sí nadaba muy bien. ¿Por qué nadaba? Cuando era niña nadaba muy bien, pero desde que tuve un accidente. No, a ver. Pero nadaba, pues, en, no crees que en el, en el, en el mar. En el mar. Los canales. No olvide los canales. Las albertas, pero. Tuve ese accidente y ya no. Ya no pudiste. Ya no. Ya no. Moni, ¿y qué es lo que piensas hacer? ¿Ya no te vas a regresar a tu casita? ¿O quieres rentar ahí donde quieres el departamento? Pues no sé qué digas, don. Pero, ¿tú qué piensas? No, ni tome en el apartado. Aquí se te extraña, Mónica. Ya ves ayer que llovió, no te mojaste. No, la verdad, lo bueno es que no entró agua para el cuarto. No, porque no estaba haciendo tanto aire, pero. Pero te estás enfermando de la garganta. Sí. Eso es lo malo, ¿verdad? Pero si hubiera seguido lloviendo, pues sí, yo creo que se moja. Si es que entra por donde quiera mucho aire y eso te va a hacer daño, pura frialdad. Sí. Y. Y pues está bien que ahora es la Semana Santa, ¿no? Sí. Deja tú que lo lleve al mar, que lo lleve aquí a las albercas, a las albercas a un pozo de agua y hacemos una casa en el pozo de agua. Tan siquiera ya no los, ¿cómo se llama? No, a los pozos que nos lleve. Y hacemos una carne asada, ¿no? Y hacemos una cueva. Y vamos a decir, aquí viene a gusto aquí en el mar y nomás un pozo de agua. O al cine, o a comer, o al circo. O al circo. Al teatro quiero ir. No, hombre, imagínate al teatro. Quiero ir, yo, alguna vez al teatro. Nunca he ido. ¿No sientes que sea aburrido? No quiero ir al cine. Pues depende la obra, ¿no? Depende de lo que... La obra. ¿Y al cine si te gustan mucho, Imani? No, nunca había ido. Más que la... Que fue muy bien, ¿no? Pero haz de cuenta que no me quedaba en la película.